Damasco y buena parte de Siria se han quedado a oscuras después de que un gasoducto fuera alcanzado anoche por un tiro de artillería rebelde. La tubería alcanzada por el cohete cerca del aeropuerto de la capital siria suministra gas a la central eléctrica más importante del país. De ahí el corte de luz que según las últimas informaciones ya se empieza a restablecer. A través de las redes sociales los rebeldes han difundido vídeos de otros bombardeos y ataques como este de Dera. Entre tanto los expertos en armas químicas prosiguen con la inspección de los 23 depósitos declarados por el régimen sirio. Según el portavoz del secretario general de la ONU la misión conjunta de Naciones Unidas y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas ya ha visitado 18 de esos depósitos en los que además han inutilizado las herramientas para la producción de las armas. Hasta ahora el régimen de Bashar el Assad está cumpliendo sus compromisos. Primero entregó el inventario de su arsenal y ha anunciado que en breve presentará un programa para desmantelar las armas químicas. El siguiente paso será establecer un calendario para su destrucción.